Música Bueno, gracias por permanecer aquí en su programa de mañana, nos complace esta mañana en el café caliente recibir a Miguel Medina, quien es el nuevo director de la Universidad Autónoma Santo Domingo Recinto UAS San Francisco por un periodo de cuatro años y que va a dirigir conforme a su plan de gobierno y eso lo vamos a tratar aquí Buenos días, profesor, un placer tenerlo, le estuvimos esperando, sé que estuvo muy atareado, pero qué bueno que nos dé la oportunidad de presentar La agenda se complicó bastante, buenos días, Julio, buenos días, colega, Julio es un colega ambientalista conmigo también yo estoy bien comprometido con el movimiento ambiental, la palabra empeñada está bastante presente en nosotros Ahora ya después de haber alcanzado ser el director general electo del recinto UAS San Francisco de Macorís Buenos días a toda la sociedad, yo creo que se trata de un regocijo que se manifestó a nivel social de una manera bastante amplia Entonces tengo una deuda de gratitud inmensa con San Francisco de Macorís, con la región, con el país porque ustedes si le dieron seguimiento, como sé que se lo dieron al proceso las elecciones de aquí del recinto tuvieron un gran impacto nacional Tuvimos en vivo desde Telenor transmitiendo todo lo acontecido ahí Yo quiero agradecer a los ejecutivos de este canal Ese desinterés con que me apoyaron A los programas, a los directores de programas Que no solo me abrieron los espacios Sino que se identificaron con la propuesta que nosotros enarbolamos durante todo el proceso electoral Maestro, el discurso de ENMA, que ya es la electa nueva rectora de la UAS Fue un discurso que llegó a las fibras sensibles de todos los que interactúan en la UAS o de la mayoría de ellos Diciendo que iba a descentar la UAS, que iba a limpiar la UAS Que va a limpiar la UAS, que va a ser más eficiente la UAS ¿Esto mismo se va a extrapolar al recinto San Francisco Macorís, CURNE? Bueno, la palabra está empeñada A este pueblo no se le puede fallar La UAS no puede seguirle fallando Porque la UAS le está fallando a la sociedad dominicana La UAS es una marca país Como es el CURNE, decir el CURNE Decir CURNE Porque la nueva categoría de recinto UAS San Francisco de Macorís Todavía no ha sido interiorizada Ampliamente en la sociedad Porque decir el CURNE Era como decir San Francisco de Macorís 50 años Y todavía decir CURNE es como decir San Francisco de Macorís Entonces, la sociedad percibió que la UAS Que estaba perdiendo la UAS Y en este proceso se empoderó Yo siento que la sociedad se empoderó Nosotros contribuimos modestamente a ese empoderamiento Al señalar que el pueblo tenía que recuperar su UAS Yo creo que nos tomaron la palabra Y se desbordaron las expectativas La sociedad hizo suya Esa necesidad de que la UAS Se reencuentre con el pueblo Y que pueda seguir aportando al desarrollo de manera eficiente Entonces, para lograr eso Hay que sanear la Universidad Autónoma de Santo Domingo La Universidad Autónoma de Santo Domingo No se puede seguir despachando Como algunos dicen No es un reflejo de la sociedad La sociedad es La UAS es lo mismo que la sociedad Nosotros decimos que no Que la UAS debe seguir siendo un faro de luz Que ilumine el sendero correcto Por donde debe transitar la sociedad dominicana O sea, la UAS no se puede deteriorar Como se ha deteriorado Cualquier izan Una parte de la sociedad dominicana La UAS no puede reproducir El mismo esquema que en el orden político Ha padecido la República Dominicana La UAS fue una orientadora de la sociedad dominicana Y ha perdido ese rol Y ha perdido ese rol Se ha desconectado de la sociedad En este país Se esperaba El pueblo esperaba El espacio pagado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Frente a los principales problemas Sin embargo, ese consejo universitario que tenemos Con toda esta lucha contra la corrupción en la República Dominicana No ha dicho ni esta palabra Usted no ha escuchado la voz de la UAS Así como surge la voz De la conferencia Del Episcopado Del Episcopado Dominicano Así debe surgir la voz de la UAS Estoy totalmente de acuerdo Entonces Estoy totalmente de acuerdo Con usted Doña Enma ha hecho un compromiso Y yo tengo la seguridad de que lo va a cumplir Y nosotros que vamos a trabajar 24-7 A favor de la universidad y de la sociedad No vamos a permitir que una persona Devenga un salario Sin brindar un trabajo efectivo Porque cualquiera va al trabajo Y se pone a dar vuelta Y hace un horario Le vamos a pedir una disculpa Le vamos a recibir una llamada Que tenemos en el aire Buenos días Buenos días Estamos conversando con el profesor Y licenciado Miguel Medina Buenos días Sí Buen día Francis Buen día Buenos días Buen día Fulvio Buenos días Buen día mi querido Miguel Buenos días Qué contenta y qué orgullosa Me siento De ser amiga de Miguel Medina Felicidades del alma Por ese triunfo arrollador Yo decía Es Miguel que vas a ganar Y cuando yo En el programa de Despertando con Chino y Odilín Decía Chino Yo sé por qué tú estás tan feliz Que ganara Miguel Porque siempre he deseado Que Miguel fuese el director Y el contrincante que había No me gustaba Y yo sé el trabajo Que Miguel va a hacer En esa universidad Miguel Éxito Cuenta con nosotros La unión de junta Odilín Morera El pueblo De San Francisco De San Francisco de Macorís Porque siempre estaremos contigo Te apoyaremos Y diremos Ese es el director De Recinto UAS San Francisco Y sé Que en verdad Como tú has dicho Será un director 24-7 Por este pueblo Y que hace falta Que llegara Una persona como tú Para que sacara De la situación En que se encontraba El CURNE Así que éxito Estamos contigo Siempre Te hemos apoyado Y más ahora Tú lo sabes Así que éxito Mi amor Gracias Gracias Y seguiré siendo El asesor suyo Y de la unión de junta Vamos a permitir Inmediatamente Un cafecito Para entonar Como este es el café caliente Para que lo pruebe Y lo compare Con otro Usted lo prueba Y va a volver a buscar Ese café Eso es seguro Mire La taza no tiene la marca No pero Sí de mañana Pero sí de mañana Ah Gracias Escuchándolo Y estoy convencido De que es así Porque Conocemos su trayectoria Y su interés Por la casa de altos estudios Que usted le ha dedicado Tanto tiempo El inventario Que yo me refiero Que ya usted Dice Va a abordar Y que es Un problema De subsistencia Para la institución En definitiva Entiende usted Que parte del problema Que ha enfrentado La UAS Respecto a su falta De liquidez O de dinero Para afrontar Los distintos desafíos Que tiene Se debe Al manejo De nóminas Muy altas En parte Y ¿Cómo ve usted Las vías De transparencia En el ejercicio Del gasto? Yo soy suficiente Fui en la campaña Yo hablo En función De lo que yo creo Independientemente De que me perjudique O me beneficie Yo trato De apegarme Fielmente A la verdad La Universidad Autónoma De Santo Domingo Ha sido demostrado Que con la matrícula Estudiantil Que tiene El presupuesto No es suficiente Eso ha quedado Demostrado Por la cantidad De estudiantes Le corresponden A cada sesión A cada profesor Un promedio De 60 alumnos Cuando los estándares Deben andar Por 30 O sea que necesitamos El doble De los profesores Eso no se discute Ni se discute Tampoco Que la constitución Y la ley Establece Ese financiamiento En no menos De un 5% O sea que Progresivamente Debe irse Incrementando En la conciencia Se ha fijado El 5 El 5 El 5 Pero la ley Establece No menos De un 5% Del presupuesto No del producto Interno bruto Como es el 4% De la educación Que son Conceptos Distintos Para El apoyo A la educación Superior No es solo Para la OAS Porque hay otras Instituciones De educación Superior Pública También Y la constitución Establece el apoyo A las universidades Privadas No deja Suficientemente Claro Nada de eso Se discute Ahora El presupuesto Que recibe La OAS Y la generación Propia Que se produce En la universidad Autónoma De Santo Domingo No se está Manejando Con la pulcritud Con la racionalidad Con la transparencia Con que deben Manejarse De los fondos Públicos Yo le anuncio Que vamos a crear La subcomisión De ética En el recinto Bien Y de libre acceso A la información Para que los medios Acudan Y sepan Cuando se hace Una licitación Quien resultó Beneficiado Beneficiado De la misma Y en base A cuáles criterios A lo inmediato Maestro Déjeme decirle Algo más Porque empecé Correcto Y todavía el juicio Comprometedor No lo he No lo he No lo he Expresado Ya La OAS Puede hacer Mucho más Con lo que está Recibiendo Y con lo que está Produciendo Pero ha faltado También voluntad Hay muchas cosas Que se pueden hacer A favor de la sociedad Que no se necesitan Recursos Ustedes Como asociaciones De protección Y desarrollo Del medio ambiente Están en disposición De trabajar Voluntariamente En una comisión Ambiental De la OAS Y diseñar Proyectos De desarrollo Medioambiental Para San Francisco Y la región ¿Cuánto cuesta eso? Voluntad Usted va a ir En su vehículo Y ni siquiera va A solicitar Un galón De combustible La OAS Genera El entusiasmo Para el trabajo Voluntario Y esta sociedad Esta sociedad Y lo demuestra Cada vez Que hay Una fecha En que se necesite El auxilio De la defensa civil De los bomberos De todas las instituciones De socorro Como miles De jóvenes En todo el país En vez de estar En un río En una playa Permanecen en una carretera Trabajando voluntario Ahora La gerencia De la institución Tiene que tomar Esas iniciativas Con los recursos Que maneja La OAS Se puede hacer Tres o cuatro veces Más Que lo que está Haciendo a favor De la sociedad Utilizándolo Con racionalidad Y apelando Apelando A la Decisión Voluntaria De contribuir De los diferentes Sectores Si tenemos Miles o cientos De estudiantes De medicina Cientos de estudiantes De medicina En la OAS ¿Por qué no pueden Ir al hospital Oncológico Como voluntarios Los estudiantes De medicina Así como van Al hospital San Vicente De Paúl ¿Por qué no van Al hospital De Cotuí En la provincia Sánchez Ceramires Si tenemos Estudiantes De comunicación ¿Por qué no tenemos Cinco o seis Estudiantes Sentados ahí Para ver Cómo ustedes Realizan este programa Que le va a servir De aprendizaje Y van a terminar Colaborando con ustedes De manera que la OAS Tiene un potencial Extraordinario El recinto nuestro Más de 16 mil Estudiantes En más de 30 carreras ¿Por qué los jóvenes Que estudian Ingeniería agronómica Los que están aprendiendo ahí No lo están poniendo En práctica Y la misma tesis Apoyando a los productores Agrícolas Y pecuarios De la región Las investigaciones Que se realizan ¿Por qué no se realizan Esas investigaciones Para darle solución Para darle respuesta A algún problema Importante De un sector O de la sociedad En sentido general Maestro Antes que usted continúe Porque la verdad Que hay muchas cosas buenas Pero de lo inmediato Los desafíos que hay ¿Cuáles va a enfrentar Miguel Medina Como nuevo director Recinto Porque se ha descarrilado La vida institucional Como yo digo Lo primero que hay que hacer Es poner eso en orden Usted va a tener Un cargo Como administrativo En la universidad Y usted va a saber Cuando es que le toca Ascender La carrera administrativa La universidad Es la vanguardia Del servicio civil Y de la carrera administrativa En la República Dominicana Aquí tuvimos Hemos visto Como que No se le ha dado cumplimiento Aquí tuvimos Ley 1491 Porque la promovieron Los cuadros Intelectuales De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y tenemos Ley 41-08 Sobre la función pública Por esos Dirigentes De la universidad Y el compromiso Que hay que reconocerle Al licenciado Ventura Camejo Que se ha involucrado Firmemente Y ha hecho un gran apoyo Aunque la política Le ha hecho caso omiso Pero hay que Se ha comprometido Con eso Y ha nadado Contra la corriente Pero se ha comprometido Con eso Y tiene algunos logros Inevitablemente Que van a Van a tener Son fundamentales Creo para la vida institucional Entonces Retomar La institucionalidad Sanear La institución Que tiene Una mayor responsabilidad La La rectoría Y yo creo Que tiene La suficiente voluntad Doña Enma Polanco Es una mujer Con carácter Contemple La primera mujer Bueno no puede Quedarle mal A la mitad De la población Que es la mamá De la otra mitad Nosotros estamos Conscientes que la mujer No le puede quedar mal A la población Al país Nosotros estamos Conscientes que la mujer Ha representado Para el dominicano Para el país Y sé que en otras sociedades La piedra angular De la administración Del hogar Y yo creo Que a donde Está la mujer Hay esperanza Y la administración Y la administración Y la administración Del hogar Se ha reconocido Se ha reconocido Constitucionalmente Así es Como el 50% Así es ¿Verdad? Del patrimonio Familiar Así es O sea no es que ya El hombre es el que sale A trabajar A trabajar A trascendencia Como el que está haciendo El hombre Cuando es él El que está trabajando Profesor Como el tiempo En televisión Ya nos está Afectando Y quedamos En el inicio En el inicio De lo que serían Las primeras iniciativas Pero si es necesario Que usted Nos dé Las primeras Acciones Que tomará Miguel Medina En el recinto OAS San Francisco Y cuál será El tipo de relación Para evitar Las suspensiones De docencia Y reducir Las confrontaciones Si usted quiere Empiezo por lo último Ok Yo tengo un compromiso Con estas sociedades Y dije Y lo proclamé Con un bastallar Que el recinto No puede ser Un centro de perturbación De la vida económica Social y cultural Yo entiendo que no No solo de San Francisco Y la provincia Sino de todas las regiones Que ese caos Ahí Tiene que dejar De existir Para eso Ya yo me he reunido Con los diferentes Sectores sociales De San Francisco De Macorís Porque necesitamos El apoyo El empoderamiento De la sociedad Bien Para eso he empezado A reunirme Con el entorno Comercial y social Porque el que tiene Porque el que tiene una propiedad En Toribio Piantini En Jennifer En Abreu En la Villa Olímpica No tiene nada El que tiene un negocio Ahí lo tiene En un riesgo permanente Entonces Esos sectores Van a tener que organizarse Para defender su espacio Porque tienen un derecho Constitucional A que usted no le obstruya La vía A que usted no le impida Su circulación Y a que usted no le Deteriore el valor De sus inmuebles Y de sus propiedades Mobiliarias Que tienen En su En su residencia Con una tiradera De piedras Y usted con un carro En la Marquesil La comunidad universitaria Los diferentes actores Tienen que hacer Conciencia De que eso es Una aberración Y que tenemos Que frenar Eso de golpe Y yo voy a tratar De persuadir De disuadir O de enfrentar Y eso debe quedar claro Con la sociedad No es un asunto personal Es un asunto De defender Los mejores intereses Y los legítimos intereses De este pueblo Yo creo que con la Con la persuasión Bastará Porque estoy suficientemente Abierto al diálogo No puede haber Un dirigente estudiantil No puede haber Un dirigente gremial De los servidores administrativos Ni puede haber Un dirigente De los docentes Con más compromiso Que yo Con sus reivindicaciones Y con el progreso De esa institución El que está pensando Que quiere algo Yo lo voy a desbordar Sus expectativas Entonces no habrán motivos Para esos conflictos Entonces esa es una De las tareas Prioritarias Y tenemos inmediatamente Que este semestre Tiene que ser El inicio de este semestre Tiene que ser diferente al otro Porque prometimos Una docencia de calidad El inicio del semestre No de la gestión Que será en el proceso De vacaciones Es entrando en contacto Con todos los sectores sociales Para concretizar Los compromisos Que enarbolamos En la campaña Vamos a formar Inmediatamente La comisión La subcomisión ambiental Con el apoyo De Luis Carvajal Que ya estamos En conversaciones Con él Para que nos asesore La mesa De discusión jurídica Vamos a tratar Con los empresarios Comencé a hablar Con Selena Y dirigentes De la asociación De abogados Para capacitar O seguir capacitando Los abogados En los acuerdos Con la Suprema corta De justicia Con el tribunal Constitucional Estamos en un proceso Ahora Ya estamos trabajando Ya pasó Lo de la victoria Que debo decirle A la familia universitaria Que ganamos todos Aquí no se puede hablar De que va a celebrar El que gana Que el que gana Es el que goza Aquí está gozosa Toda la comunidad Van a compartir Los mismos intereses Y así debe ser A partir de ahora Nuevamente Claro Y debo llevarle Tranquilidad Al personal administrativo Y muy especialmente A sus familiares No va a llegar Un verdugo A dirigir la institución Es un hombre sensible Y defensor históricamente De los intereses De los trabajadores Pues muchas gracias A usted por estar En esta mañana Salió muy corto el tiempo Si Pero ya usted tiene Todo este espacio Que es suyo Y de la universidad Porque hemos mantenido Una comunicación fluida Sepa que Y sé que el productor Así se lo establece Ustedes amigos Televidentes Gracias por Siempre permanecer Con nosotros Ya ustedes ven La visión Y la propuesta Del nuevo director Del recinto UA San Francisco El licenciado Miguel Medina No se muevan Y regresamos En breve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!